Bienvenidos al Sistema Informativo de Canal Capital. Una persona herida y daños inmateriales dejó la explosión de un artefacto en la localidad de Teusaquillo ocurrido en la madrugada de este sábado. Nuestro compañero Daniel Puentes se encuentra en el lugar donde nos tiene todos los detalles que se presentaron. Darío. Julio, buenas tardes. Pues sobre las 4 y 30 de la mañana los residentes del barrio Palermo se vieron sorprendidos por segunda vez por una explosión frente a este restaurante de comida iraní que causó afectaciones alrededor de 40 viviendas del sector. Y en este momento, pues para conocer más detalles, nos encontramos con el coronel Dayro Puentes, comandante operativo de la Metropolitana de Bogotá. Coronel, ¿cuáles son las primeras hipótesis de lo que pudo ocurrir y qué relación tiene con el atentado que ocurrió hace ocho días? Bueno, lo primero que podemos decir es que una vez sucede el hecho, policía asiste al lugar, verificamos con explosivos de que se trata de un artefacto explosivo. Ellos en este momento están haciendo la verificación de qué componentes químicos y el peso pudo haber hecho explosión en este momento. Tiene relación total con el anterior y precisamente el anterior caso lo toma CTI. En este caso lo toma policía en investigación y debido a eso entonces se creó una mesa interinstitucional entre Gaula, de la policía, policía judicial, inteligencia, CTI y fiscalía. Para nosotros llegar al meollo del asunto y poder nosotros decir con parte de tranquilidad quiénes fueron los autores de este hecho. Gracias, coronel. Bueno, pero también el alcalde Enrique Peñalosa se refirió a este hecho y mostró el interés de que se esclarezca quiénes son los autores de este atentado. Tenemos algunas pistas pero todavía no hay nada para publicar. Lo que le podemos decir a la ciudadanía es que nosotros estamos encima del tema y que tenemos algunas ideas pero todavía nada concreto. Nosotros tenemos claro, también estamos muy preocupados y estamos por supuesto encima de cualquier tipo de actividades terroristas. Felizmente no hubo heridos, algún herido leve y daños a residencias. Estamos en las investigaciones pero todavía no tenemos nada concluyente. En esta ocasión, en este segundo atentado que sufre este sector de la localidad de Teusaquillo hubo más de 40 viviendas afectadas y a esta hora nos encontramos con uno de los residentes de afectados. Juan Moreno, Juan, cuéntenos usted dónde se encontraba en el momento de la explosión. Bueno, nosotros estábamos todavía durmiendo y escuchamos a las 4 y 2 minutos la explosión bastante fuerte. Cogió tres cuadras aproximadamente a la redonda. Es la segunda vez que hay un atentado terrorista en esta cuadra. Consideramos que estamos a la deriva, abandonados por el Estado, por la policía, por todos los entes de control. ¿Qué afectaciones tuvo su vivienda? Un carro, lo destruyó en parte, una moto, los portones, vidrios, electromésticos, pantallas. Afectó bastante porque es la tercera casa cerca a la que fue el atentado. Gracias, señor Juan. Bueno, hay que mencionar que esta investigación la asumió en conjunto el CTI de la Fiscalía y la Policía para esclarecer cuáles son las causas y los autores detrás de estos dos atentados aquí en el barrio Palermo. Y con esta información me despido desde la calle 49 con carrera 16 desde la localidad de Teusaquillo. Porque somos tus ojos en Bogotá, Daniel Puentes, para el Sistema Informativo de Canal Capital. Daniel, muchas gracias por toda la información. Estaremos pendientes de lo que pasa entonces con este...